MOTO MAMI RADIO Llego hermosa albete, soy el que le mete A fuego agoté, ando en tu cuarto bronceo Llego hermosa albete, hay que nebulé, le sacamos los culetes Llego el que le mete, sigo el carete Búscate a tu perra y azótala con el fuete Pa' que se ponga, suelta como gavete Y que se envuelva, pa' que nada le inquiete Vámonos de abajo pa' bailarle esta pete Que después pa' la cama esos son otros 20 Vente que te voy a dar duro Vamos a bailar pegadito en un muro Y esto va a ser bellaqueo seguro Este mozalbete tiene los tuyos para darte Vente que te voy a dar duro Vamos a bailar pegadito en un muro Y esto va a ser bellaqueo seguro Este mozalbete tiene los tuyos para darte Mami, esto es lo que hay pa' ti Perro, llego hermosa albete Soy el que le mete A fuego agoté, ando en tu cuarto bronceo Mami, esto es lo que hay pa' ti Perro, llego hermosa albete Soy el que le mete A fuego agoté, ando tumbando fronteo Métela al tempo y yo Pa' que lo mueva la sandunguera Si la ves en una esquina, pégala Si la ves refugliando, sedúcela Yo, cargé la botella y el champán pa' montarla Que esta noche pellaqueo hasta que sol salta Vamos a activarnos hasta abajo Ya tú sabes que hay de vuelvo El mozalbete, ando en la calle Vente que te voy a dar duro Vamos a bailar pegadito en un muro Y esto va a ser bellaqueo seguro Este mozalbete tiene los tuyos para darte Vente que te voy a dar duro Vamos a bailar pegadito en un muro Y esto va a ser bellaqueo seguro Este mozalbete tiene los tuyos para darte Mami, esto es lo que hay pa' ti Perro, llego el mozalbete Soy el que le mete Con fuegote, ando tumbando fronte Mami, esto es lo que hay pa' ti Perro, llego el mozalbete Soy el que le mete Con fuegote, ando tumbando fronte Vente Blast y Noriega Ya tú sabes, creepy del año Creepy, el compaste el año Los mozalbete yo DJ Creepy Otro palo, yo I'm gonna diss you right now I'm gonna diss you right now I'm gonna diss you right now I'm gonna I'm gonna diss you right now I'm gonna diss you right now ¡Suscríbete al canal! 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 mañana de cincadera, la invito a fumar we. Cuando le subió la nota, le dio la gota y gritaba así. Música Tengo un novio que baja a Villa María, pa capearme a la maría y me la lleva al callejón. Cuando la baja, la enrola en el chat y mi novio se rebata fumando jarraka. Ponte en alta, mete mal tu cuntazo. Desacate, dame tu cuntazo. Cávate, yo ento mal tu cuntazo. Quédame, mete mal tu cuntazo. Yo tengo un novio que es mujeriego, me cojo todo, lo cuero con él. Y tengo un padre que se empatilla y se tranca en la cabaña con su mujer. Una mañana de cincadera, la invisto a fumar weed. Cuando le subió la nota, le dio la gota y gritaba así. Chico-chico-chococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Métete un pedazo y ponte heavy, no se toque renta, no se toque heavy, si yo te toco te sientes heavy. Métate, métate un pedazo, pa que? Métate un pedazo, métate, métate un pedazo, pa que? Métate un pedazo. Chicundo, pa que take un pedazo, cha que take un pedazo, un curco to, chaccha take un pedazo. Kiquerrii tiene tucuita, cerca take un pedazo. Aracaquico, quiere tu puntazo Leonidas Trujillo, quiere tu puntazo Palo Music, quiere tu puntazo La gunichonga, la que suena, viene con duro Que bola, que bolón, que vuelta contigo Dale, métale sazón, ponte atrevido Yo soy atrevida, yo soy atrevida Yo soy atrevida, pero benchricida Métale, métale duro, duro Métale que métale duro, duro Métale, métale duro, duro Métale que métale duro, duro En la bollería de tu perro en Miami Comprando cadenas, aretes es fácil Yo no soy fácil, yo no soy fácil Pero métamelo duro cuando yo te dejo Patalizo Juntas, muévate el culo Agáchate, prepárate, métale duro Que bola, que bolón, que vuelta contigo Dale, métale sazón, ponte atrevido Yo soy atrevida, yo soy atrevida Yo soy atrevida, pero benchricida Métale, métale duro, duro Métale que métale duro, duro Métale, métale duro, duro Métale que métale duro, duro Ya tené, esperate que yo soy la jefa La machonguitona, también la gran dueña La reina de Miami, esto pa' mi gente Mi latina, me reyando, creando el ambiente Al piso Juntas, qué bate el culo Agáchate, prepárate, métale duro Que bola, que bolón, que vuelta contigo Dale, métale sazón, ponte atrevido Yo soy atrevida, yo soy atrevida Yo soy atrevida, pero benchricida Métale, métale duro, duro Métale que métale duro, duro Métale, métale duro, duro Métale que métale duro, duro We're broadcasting energy rhythms To modulate your senses Motomami, los santos Mi corazoncito está de luto por tu amor Aprende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de completos Pero sé que tu dueño, mira qué imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazóncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que tu vida es mi vida Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espero Dormimos tan solitos Que el corazóncito Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que el corazóncito es mío, mío, mío No le digas a nadie No le digas a nadie Henry, salame mi corazón Mío, mío, mío ¿Ok? Let me find out Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazóncito es mío, 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 mío Solo mío Ay, mío, ay, mío, 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 mío Ay, mío, 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 mío Ay, mío, mío, mío Hey No le digas a nadie Vamos para la disco, May Guanábanas, tú y tú no llegas Flow Music May, si quieres Palperreo, Guanábanas Vamos para la disco Vamos para la disco Si quieres bailar Vamos para la pista Si quieres sentir Vamos para mi casa Si quieres yaquear Y si me quieres perrear Pues lo hacemos aquí Vamos para la disco Si quieres bailar Vamos para la pista Si quieres sentir Vamos para mi casa Si quieres yaquear Y si me quieres perrear Pues lo hacemos aquí Oye nena, vente Que estamos aquí No te quites Pa' que tú veas Como este hombre Te despiste Date un talle pago pa' que lo cogalliste Y si te envolviste conmigo te voy Y lo que no la apunta, lo que no resulta se busca Y que su mamá no se me lunga, que yo seguí en la chupa Busca a mi papá que se lo junta Y si no me crees pues pregunta Y si tú quieres beber, y si tú quieres perrear Y si tú quieres yaquearlo conmigo Y si tú quieres beber, y si tú quieres perrear Y si tú quieres yaquearlo conmigo Y si tú quieres beber, y si tú quieres perrear Y si tú quieres yaquearlo conmigo Y si tú quieres beber, y si tú quieres yaquearlo Y si tú quieres perrear Vamos a ver los decisiones, en cama coquetes y balcones Con mucho yaqueo, en caldao delito de aquí no hay vividores Si te gustan los primerones nena Que si no quieres te lo pregunto a su presión Y que perrear le acuso, y aquí a él lo acuso A ella le acuso, yo no me rehúso, soy puto Y hago todo lo demás, lo que quieres que te diga Vamos a cofotarnos más Y si tú quieres beber, y si tú quieres perrear Y si tú quieres yaquearlo conmigo Y si tú quieres beber, y si tú quieres perrear Y si tú quieres yaquearlo conmigo Y si tú quieres beber, y si tú quieres pelear, y si tú quieres callarlo conmigo Y si tú quieres beber, y si tú quieres pelear, y si tú quieres callarlo conmigo Vamos para la disco si quieres bailar, vamos para la pista si quieres sentir Vamos para mi casa si quieres yaquear, y si me quieres pelear pues lo hacemos aquí Vamos para la disco si quieres bailar, vamos para la pista si quieres sentir Vamos para mi casa si quieres yaquear, y si me quieres pelear pues lo hacemos aquí We're here Estás escuchando Mutomami Los Santos Tu Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las sueñas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Y amándonos Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Todavía no me acostumbro Ni al café hecho por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo no quiero seguir así Y yo cuando siento sus caricias Cierro los ojos Y pienso en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Que amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Que amándonos Que tontos Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy Pero terminé en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que en este golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Estiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloc Calentura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan las que vamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies We've got a color on the line Hello? Hello? Yo, 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 yo mami Hey! Cady Kane Áka el Fuente de tu Muñeca aka el Niño de tus Somos Dani, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Estoy ahora mismo pasando por Eclipse Boulevard Rosa. Tus carteleras están por todo. ¿Qué? Escúchame. Mi gente, si no lo has visto, pon sus aves sobre Eclipse Boulevard. Las chicas están caídas con las canas de spray. Oh, my God. Bueno, es que tenemos que hacer que la gente se enterara, ¿sabes? Espera, 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 espera. ¿Y ese graffiti? ¿Qué? Yo no fui, ¿eh? ¿Ha sido tú, Billy? ¡No, no, 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 no! Es que, mira, yo tenía que venir a ver esto porque es que Rosa ha explotado y yo tenía que verlo. Es true. Eclipse Boulevard es el centro del universo ahora mismo. Rosa, lo has conseguido, mami. Es que me muero, que me muero. ¡Ay! Who wants to party? Let's listen to Apale by Rosalia. Te dejo esa lorra en la mejilla. Si quieres hablarme, siéntate en la silla. Taggeado tu nombre en la pared. ¿Eh? ¿Por qué le dices el queer? ¿O qué? Prevenir que irme y deje de, eh. Te mando a borrar sin carnet. ¿O qué? Bájalo, suave a los que tú captes. Mordes, sustes, que mordes. ¿O qué? Mordes, sustes, que mordes. ¿Eh? Mordes, sustes, que mordes. Apale, 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 apale. Todo lo que me invento me lo trillan. Sanda, loro, sello, 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 sello. Y mantilla. Restos de caviar en la vajilla. Tu, tu, eh. Mi cagua es aquí va a force-guiriría. Haggao tu nombre en la pared. Tú querés tu intenso de queer. Prevenir que irme y deje de, eh. Te mando a borrar sin carnet. Bájalo, suave a los que tú captes. Mordes, sustes, que mordes. Ok. Mordes, sustes, que mordes. Eh. Mordes, sustes, que mordes. Yeah. Apale, 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 apale. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro, papi, me llevo un talman y caño Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Eres, eres quien más anhelo Que me gusta, eres tú Que me gusta, eres tú Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Tú sabes, eres quien más anhelo Tú estás tú Tú estás tú Tú sabes, eres quien más anhelo Tú sabes, eres quien más anhelo Tú sabes, eres quien más anhelo No, 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 no Esto es just this, stress Gracias por ver el video 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 This is... We're about to... Through the... Everybody... ... Never... No... Never... Never... Never too much... Never too much nothing too much filo stop me Filo stop me Filo stop me I found that bitch in the backseat I found that bitch in the wagon I found that bitch in the backseat Now that bitch ragging, ragging, ragging Got the bitch ragging Took the bitch to L.A. Now the bitch ragging ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque el cabello se rompa, haré ver que esto ya está Aunque el cabello se rompa, haré ver que esto ya está Dime mi nombre, pon tu cuerpo contra el mío Ya que lo malo sea bueno y un furo lo bendecido Dame reza sobre tus cuerpos, en la esquina de tus camas Ya en el último momento, dime mi nombre a la cara Ya en el último momento, dime mi nombre a la cara Ay, jali, 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 jali Ay, 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 jali, 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 jali ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!